Hola niñitas. Hola niñitos. Hola Florian, ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y vos? Yo muy bien. ¿Y qué te trae por aquí? Que hoy, hoy quiero contarles mi historia. ¿Tu historia? ¿Y cuál es tu historia? Bueno, yo ahora soy un león más grande que voy a segundo básico. Ah, eres un león muy grande, sí es verdad. Segundo básico ya un antiguo león de la selva. Bueno, la verdad que de la selva no soy, soy de lo barnechea. Bueno, bueno, un león de lo barnechea está bien. ¿Y qué pasó en tu historia que nos querés contar? Bueno, parece que yo antes hablaba un poco bajito, así como que nadie me escuchaba. Ah, como que nadie te escuchaba. No. ¿Y entonces? Y eso es lo que les quiero contar. Ah, eso es lo que nos querés contar. ¿Y viene en un cuento eso? Sí, en un cuento que escribió Ricardo Alcántara. Ah, bueno, entonces, ¿querés que lo cuente? Me gustaría, sí, sí, si fuera posible, me gustaría. Bueno, entonces lo contamos. Lo que sí, para poder contar el cuento vas a tener que sentarte a escuchar. Ni un problema, me siento. Ahí que está Celeste con ella. Muy bien, muy bien. Y después si querés poder despedirte. Bueno, me parece bien. Pero por si acaso, a un fin de semana. Vamos a sentarlo aquí. Como si... ¡Ahí está! ¡Uy! ¿Qué está mirando? ¡Tan aquí! ¡Muy bien! Y nosotras, entonces, vamos a contar el cuento que se llama Oh, qué voz tiene el león. Miren, y acá está Florian con Dera Chiquirito. Fíjense que no tenía melena. Bueno, aunque las leonas no tienen melena. Ustedes saben que los leones son los que tienen la melena. Y las leonas no. Te cuento, como dijo Florian, es de Ricardo Alcántara y lo ilustró Emilio Urberuara. Y dice así. Florian era un león que ya estaba creciendo. Tenía las patas grandotas, las garras más fuertes, las orejas muy atentas, los dientes. ¡Uy! Tenía ya los dientes bastante pilosos. Así que, cuando salía a la selva, ¡ay! Se sentía poderoso. El problema era cuando empezaba a hablar, porque hablaba así. Hola, amigos. ¿Cómo están? Claro, a los amigos no les importaba, porque los amigos lo querían mucho. Hablar fuerte o hablar bajito. Sobre todo, Coco y Tortú, que eran sus mejores amigos. Pero, no todos en la selva eran sus amigos. Y los que no lo eran, ¿saben lo que hacían? Se burlaban de él. Los monos decían, ¡ah, ah, ah! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene Florian! ¡El león! ¡El leoncito! ¡Que más que un león! ¡Parece un pajarito! ¡Dónde tiene las plumas! Y después venía la serpiente. Bueno, la hija de la serpiente, que se llamaba Sabina. Y llegaba y decía, ¡sí! Y decía, ¡ay! ¡El león habla como un ratoncito! ¡Y yo a los ratoncitos me los como! Pobre Florian. Se ponía súper triste. A nadie le gusta que se rían de uno. Y encima, la hiena, que se ríe de cualquiera, se reía también para embarrarla. Entonces, el pobre Florian. Estaba muy triste. Tanto que dijo, ¡Voy a mi casa! ¡No voy a salir! ¡Nunca pasé! ¡Me voy a quedar ahí para siempre! Sus amigos se pusieron muy tristes porque él se quería quedar en su casa. Y entonces, entonces le decían, ¡Florian! Pero, pero ven que se me salió un colmillo y lo tengo que poner abajo de la almohada, en el pantano para que venga el ratón Pérez. Pero Florian lo miró por la ventana y le decía, ¡Conlo tú solito! Y después Tortu, Tortu le decía, ¡Vamos, Florian, que te juego una carrera! ¡Vamos! Sabía que a Florian le encantaba jugar carreras con ella porque siempre ganaba. Pero Florian le dijo, ¡No! Estoy tan triste que seguro que hasta me ganás la carrera. ¡Ay! ¡Qué problema! Así que los amigos se fueron. Como él se quería quedar encerrado. Claro, se empezó a aburrir encerrado. No tenía con quién hablar porque ni siquiera existía el Zoom en esa época. Entonces, dijo, ¡No! Esto no puede quedar así. Si yo soy un león, voy a tener voz de león. y empezó a practicar frente al espejo. No me salió muy bien. Voy a volver a probar. No me salió muy bien. Voy a probar de un plato. ¡Se me salió mejor! Y así fue. Como un día volvió a la selva, los animales se acercaron sus amigos porque estaban muy contentos y los que no eran tan amigos para reírse de él nuevamente y dijeron, ¡Ay, quién! ¡Ay, quién! ¡El que tiene voz! ¡Ay, ni, ni! Y entonces, Florian abrió la boca y dijo, ¡Raaaaa! Los que se reían de él se quedaron así. Y sus amigos, sus amigos casi se mueren de susto. La tortuga metió las cuatro patas y la cabeza y Coco se tapó las orejas y dijo y se quedó sordo como por media hora porque cuando a uno le gritan en el oído queda como con un chiflido, un zumbido ahí adentro. Claro, como empezaron a tenerle miedo y todo se alejaron de él. Primero Florian estaba chocho caminaba con sus cuatro patas y cada pata tanto hacía ¡Raaaaa! Y entonces todos los animales salían corriendo. O sea, nadie más lo molestó. ¿Quién se iba a animar a molestarlo? Él andaba con su boca grande sonriente y mostrando sus dientes y ahí atrás la garganta que largaba los ruidos tan terribles. Pero claro, después empezó a aburrir porque empezó a decir ¡Raaaaa! ¡Coco y Tortu vengan a jugar conmigo! Sí, Coco y Tortu le decían ¡No, gracias! De lejito, no más. ¡Chao, chao, Florian! ¡Que te vayas bien! ¡Suerte! Y Florian se empezó a aburrir. Entonces decidió llamarlos. ¡Venga! ¡Aquí estoy para jugar! ¡Quiero jugar a la carrera con vos, Tortu! ¡O quiero ayudarte a juntar las monedas que te dejó el ratón Pérez, Coco! Y todo no se acercaban. Entonces Florian dijo mejor me quedo callado y se quedó así mirándose y le decía ¡Chao! ¡Chao! Si no querían que rugiera ¿cómo les iba a hablar? ¡Chao, chao, chao! Y entonces lo llamó de vuelta despacito y entonces dijo Coco Tortu Coco y Tortu estaban tan lejos que no escucharon nada y le dijeron ¿Qué? 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 Coco Tortu vengan les quiero mostrar algo es que no te oímos vengan y Coco y Tortu como vieron que les estaban diciendo algo se acercaron y cuando se acercaron lo escucharon y entonces Florian el león empezó a hablar nuevamente con su tomo de voz que era el que le gustaba que era el que él tenía no hacía falta gritar a menos que necesitase ayuda sus amigos lo siguieron queriendo porque porque a ellos les daba lo mismo la forma en que hablara Florian rugiera fuerte o hablara bajito los otros animales bueno algunos se siguieron riendo y otros no pero a Florian a Florian no le importó porque ahora tenía su sonido cerca y a veces hasta tan cerquita que él necesitaba hablar para poder abrazarles y Florian este cuento se ha acabado